Bueno señores de aquí de Samaná, miren qué belleza, esta es la Chorcha, que es la primera iglesia evangélica africana, de descendientes africanos, aquí en Samaná. Vamos a esperar que las personas de esta provincia sean quienes me vayan orientando de cómo es este tema de esta iglesia histórica bellísima. Esta es la primera iglesia africana o de descendientes africanos de Samaná, con quien yo estoy conversando, miren qué culturólogo. A mí me llaman Jorge Esquea, soy un voluntario de la cultura. ¿Voluntario de la cultura, de las artes plásticas? En todos los sentidos, de profesión soy escenógrafo, pero trato de involucrarme en todo lo que tenga que ver con cultura. Muy bien. No espero que me llamen, yo acudo. Y aquí tengo la licenciada Magdalena. Encargada de oficina técnica Samaná. Encargada de oficina técnica Samaná. Aquí tenemos la pastora. De Conani, pastora, mis respetos, bendiciones. Buenos días, Dios te bendiga. Amén. Perdóneme que estoy grabando, sin su permiso, pastora, pero esta iglesia histórica, para nosotros es muy importante que los dominicanos vayan conociendo, parte de su historia y también del movimiento cristiano, africano, evangélico y muy dominicano, ¿no? Que conozcan su historia. Si usted me lo permite, sigo grabando, si no corto el video, pero me podría hablar un poquito de la iglesia, pastora. ¿Cómo es, qué sé yo, cómo surge esta belleza de patrimonio de la humanidad? Porque para mí esto es de la humanidad. Yo lo grabo un poquito, pero la que le va a dar información completa es hermana Norma. Hermana Norma también del área cultural. Norma Forchú. Así es. Norma, ¿cuál es su área dentro de la cultura? Bueno, yo soy gestora cultural de aquí de Samaná y miembro de la iglesia evangélica dominicana, la church. Le dicen la church porque viene la palabra church. Los nuestros antepasados, siempre cuando venían a la iglesia, decían, we're going to church. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Entonces, de ahí fue que llegó esa palabra porque las personas que no sabían inglés decían, hola church. La church. Oh, ya, ya, ya. De ahí que viene esa palabra. Muy bien, muy bien. Sí, pero mis padres, mis abuelos, todos eran de aquí, de la iglesia. Esa iglesia era metodista huesleyana, antiguamente metodista huesleyana. Ok. Podemos ir, entrar, ¿no? Y si no molestamos, me gustaría que usted me dé detalles sobre esta estructura bellísima. Guau, 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 guau. Qué hermosa, qué belleza. Esto fue traído desde Inglaterra en barco. ¿Toda la estructura, toda la estructura? Sí, la estructura metálica. La estructura metálica en barco. En barco desde Inglaterra. Guau. Y se montó aquí por, fue pedida por los miembros que necesitaban una iglesia. Y entonces, un reverendo que vino de Inglaterra en una conferencia, dijo que iba a donar esta estructura para hacer el templo. Aquí tenemos el foro. Muy bien. Vamos a entrar a esos detalles ahora, pero me llama primero la atención de los bancos que están en forma de arca, como señala más o menos la Biblia, ¿no? El arca de, como un arca, como si fuese un barco, ¿no? Un arca, ese es el concepto. Yo estoy, más o menos. Bueno, no lo habíamos visto así. Visto así, esa es mi mirada. Ajá, esa es su mirada. Fíjense, fíjense. Fíjense que parece como una estructura de un barco, como de una barca. Y esta estructura, nosotros decimos que es una bendición de Dios, porque Samaná ha sido destruida dos veces. En el 46 fue un fuego tremendo y que toda la ciudad fue quemada, excepto en este lugar. Y también tenemos, en el 1971, cuando Balaguer decide reconstruir a Samaná, pues no fue tocada la iglesia. Lo único que quedó parado fue esta iglesia. Y nosotros también tenemos libros ancestrales que datan de 1800 y algo, que se los podemos enseñar. Claro que sí. Lo que tenemos ahí, esos libros, que hemos ido a la Chirula Nación y a distintas instituciones para repararlo, pero nos dicen que es costoso y no hemos podido hacer eso. Qué lamentable que esa sea la respuesta, que es costoso, qué lamentable, qué lamentable, porque es... Ustedes no saben lo que ustedes tienen, que es un patrimonio excelentísimo. Entonces, por eso y con más razón, es el deber del Estado dominicano de reparar esos libros y de también la posibilidad de que puedan ser difundidos en otros formatos digitales para conocimiento y dominio de la humanidad. Esta área que está acá, que usted me señalaba, es la del coro. La del coro, ahí hay que ser. ¿Podemos acercarla? Yo he estado ahí por varios años, primero los jóvenes, y luego ahí era el coro de jóvenes. Ok, excelente. Sí. Es como una especie de palco que permite la visibilidad sin interrumpir, sin interrumpir ya el acto de fe, hacer su trabajo, cantarle al Señor y siempre dándole la primacía naturalmente a la parte central. Aquí es donde se predica. Aquí en el atril es donde se predica acá, el predicador. Miren qué belleza, señores. Aquí es... Donde la persona que está dirigiendo el culto se para a dividir. De ese lado. Y luego, ahí hay que pasar a los ministros. Los ministros de la iglesia, aquí están las sillas dispuestas o personalidades invitadas en esta parte central, mientras la persona que ministra está en este atril y de este lado está... La persona que va a predicar. La persona que predica. Y aquí, pues, los feligreses están en toda esta estructura bellísima, señores. Insisto en que este es un concepto como de una barca, como de un barco, lo cual encaja para mí perfectamente. Pero eso lo estoy diciendo yo, no está sustentado en ningún libro. Se me ocurre porque lo vi, es mi impresión, personal particular, sin ningún asidero sustentado en la fe ni tampoco en los científicos. Que es como si fuese un barco en la disposición de estos bancos. Es como una especie de barco como el de Noé, para poner un ejemplo, de la Alianza. Es más o menos la mirada que me da, la impresión que me da. Aquí van los músicos de este lado. El sótano. Ah, hay un sótano abajo. Sí, hay un sótano. En el altar hay un sótano. Aquí, donde se puede ir al sótano. ¿Por ahí se puede entrar? Sí, se puede entrar. Bendito sea Dios. Pero cada vez se entra. También el coro en un sótano también. Ajá. Sí, también. Yo no quiero estar en las áreas sagradas, usted sabe, porque ya eso es otro... Otro... Es un espacio muy especial que tienen... Ah, aquí, de este lado. Oh, guau. Sí, sí, sí. Te fijas donde está la entrada. Qué belleza. Entonces, ¿los libros están por qué lado? Oh, sí, mira el sótano aquí. Los libros están... Los libros... Afuera. Nosotros no los vamos a ver ahorita. Muy bien. Los libros ancestrales. Pues cerramos esta parte. Usted quiere ir al patio de la iglesia que también... Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Gracias por la gentileza pastora de permitirnos grabar y toda esta impresión. Hay que recordarles que la iglesia sirvió de orgullo y de hospital también en su momento. Sí, exactamente. Esta iglesia en su momento sirvió de orgullo. Los sótanos también, cuando yo viajé. De hospital. Y de escuela también. Oh, guau. De escuela. Nosotros tuvimos la primera escuela en la comunidad. Nosotros fundamos la primera escuela. Donde se graduaron numerosos profesionales. Aquí, quien escribió esto, el pidió la bandier. Gloria in total in the highest. ¿Qué significa? Gloria a Dios en la salto. Gloria a Dios en la salto. Amén. Amén. Y de las generaciones... De las generaciones primarias, sé que quizás ya no quedan de esa generación, pero muy cercano están ustedes de esa... Bueno, hay personas que datan de lo que tienen 90, 95 años todavía vivas. Y algunos asisten, digo por la condición ya de la edad. Por la edad, hay algunos que ya no pueden asistir. Pero quizás le ministran allá la palabra o algo así. Sí, vamos y le ministramos la palabra y lo visitamos. Qué bueno. Bueno, aquí vamos al patio ya brevemente para concluir. Aquí tenemos a la esposa... Oh, bendito ser Dios. La esposa del primer misionero que vino aquí a Samaná de la iglesia huesleyana. La esposa del primer misionero que vino a Samaná de la iglesia huesleyana. De la huesleyana, que vino de Inglaterra. Y murió en julio del 1839. Eso tenemos que ver. Aquí dejó dos niños pequeños. Murió de 26 años. Oh, wow. Que murió de 26 años, pero vino de misión. ¿Y en esta parte? Y su esposo fue el primer misionero que llegó a Samaná. Oh, wow. El esposo de ella fue el primer misionero que llegó a Samaná. William Cardi. William Cardi, el primer misionero que llegó a Samaná. Ajá. Este es la tumba de Jacobo James. Oh. Es el bisabuelo del pastor que tenemos allá en la iglesia evangélica de las Mercedes. Oh, sí, sí, sí. Este fue su bisabuelo. Oh, wow. El bisabuelo de él duró, pastoreó esta iglesia por 50 años. Por 50 años. Ah, sí. Bendito sea Dios. Que estén los brazos del Señor ambos, que estén en el regazo de Dios. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí, pues, esta ilustración de nuestra sagrada iglesia, la Chorcha. Oh, la Chorcha. Ah, porque nuestros ancestros le llamaban St. Peter Church. St. Peter Church. St. Peter Church. St. Peter Church. Ahora también le decimos la iglesia de San Pedro. San Pedro. La conocen como iglesia de San Pedro, la iglesia de San Peter. Oh, wow. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos a recrear el nombre suyo y su área y aquí en la iglesia que cerremos. Pues, usted invitando. Yo estoy invitando para también que enunamos a la celebración del 2024, que es la celebración de la llegada de los negros libertos que vinieron de los Estados Unidos después que consiguieron su libertad y llegaron aquí a Samaná. Entonces, aquí fue que ellos hicieron vida, esa iglesia está por ellos. Excelente. Entonces, vamos a celebrarlo. Claro. Muy bien. Con búbilo, con alegría. Con búbilo, con mucho gozo y recordando esos hombres y mujeres que llegaron aquí e hicieron vida aquí en Samaná y que trajeron también su cultura. Sí, así es. Su cultura, la fe y también el protestantismo. En Samaná me dicen que se hablan dos idiomas y un dialecto. Se habla el español, el inglés y el patois. Y el patois samanés me dijeron. El patois samanés, que es un dialecto del francés, pero hay áreas donde se hablan más. Ahí, por ejemplo, en Tezón, que ahora le llaman sección a costa, por Villa Clara. Tú puedes encontrar personas que te van a hablar patois. Muy bien. Por las áreas de los algarrobos, Honduras, por ahí. Entonces, hablan inglés. Inglés todavía. Y también me dicen que aquí hay distintas tipologías de negros. ¿Es así? Bueno, porque hay negros que vinieron de las islas. Así es, hicimos vida junto con los que vinieron de los Estados Unidos. Oh, wow. O sea, que vinieron de las islas Bahamas, de Tórtula, de Senkid. Oh, wow. Porque muchos de ellos vinieron de las islas e hicimos vida juntos aquí. Finalmente, me gustaría que despida el video invitando al público general, a mis seguidores, pero también a cualquier persona que se tope con este importante video histórico sobre nuestra cultura en Samaná, sobre Samaná, sobre la cultura de la fe en República Dominicana, a que visiten esta iglesia. Bueno, cuando ustedes ven a Samaná y si no visitan a la iglesia, a St. Peter, la church, que como le llaman muchas personas, que solamente ustedes tienen que preguntar, ¿y dónde está la church? ¿a dónde está la church? Y le van a decir, nosotros encantados de darle la historia, de conocerlos a ustedes y que ustedes conozcan de nuestra cultura, que es muy amplia. Y los esperamos. Y le voy a terminar con la frase de Israel Redma con James Kelly. Come to Samaná to enjoy this beautiful place. Excelente. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes a Samaná. Come to Samaná.